Hola a todos y a todas, espero que estén súper bien. El video de hoy se trata de, sobre todo, los cambios que se han venido dando y se van a seguir dando con respecto al contenido que he venido subiendo a lo largo de todos estos años y quiero más o menos explicarles qué es lo que va a venir de ahora en adelante y bueno, también ir entrando un poco en cómo ha ido evolucionando el canal. Si bien es cierto, me hice conocida por hacer tutoriales sobre scrapbooking. O sea, dentro de las manualidades también tenemos todo lo que son trabajos con el papel y dentro del papel tenemos una pequeña categoría que viene a ser el scrapbooking, el cardmaking, papercrafting, ¿no? Que es todo esto y bueno, a mí me encantaba hacer álbumes y por eso tienen varios tutoriales sobre scrapbooking y después, conforme fue creciendo toda esta necesidad de hacer tutoriales, me empezaron a pedir algunas chicas que sobre todo se estaban recién, ¿no? Iniciando en todo este mundo del scrapbooking. Empecé a hacer, debido a estas consultas repetitivas, toda una guía práctica que les empezó a servir como un curso, un minicurso y era una guía, pero al mismo tiempo práctica porque iba mencionando de uno en uno cada uno de los materiales y según también su orden, al menos el que yo considero, que se debería ir adquiriendo. Esto fue lo que pasó en los primeros años, en el primer año, segundo año. Después de esto, empecé a hacer algunos tutoriales con algunas herramientas mucho más avanzadas y a razón que empecé a hacer tutoriales con la Scan & Cut, que ya es algo que se vende a nivel mundial, me empezaron a contactar de muchos países, muchas chicas scraperas y me preguntaban sobre materiales aún más, sobre técnicas. Entonces, al mismo tiempo que fueron preguntando sobre técnicas, tutoriales y materiales incluso, también empezó el tema de que se empezó a hacer una pequeña como amistad virtual en donde iban un poco más allá y en esto de que nos enviamos un correo u otro y nos respondíamos o que me escribían también a Facebook, porque en ese entonces todavía más me escribían por Facebook que por Instagram, ahora muchísimo más por Instagram. Entonces, me empezaban a preguntar sobre cómo pueden tener más ideas. Ah, incluso también me preguntaban o me decían, por favor, mándame ideas de cómo hacer esto o esta otra cosa. Y empezó a nacer mucha curiosidad de parte de ellas como mía, también sobre cómo aprender a desarrollar la creatividad. A raíz de esto y tanta investigación que hice justamente para orientar a las personas que me escribían, fue que se me ocurrió hacer varios podcasts sobre creatividad. Esta etapa fue realmente hermosa. Fue la etapa en donde mi corazón resonaba como un tambor. Era muy feliz haciendo todo este trabajo, desarrollando mi propia creatividad, ayudando a muchas mujeres, porque el 99.5% de toda la comunidad son mujeres. Entonces, ayudando a otras mujeres a sacar adelante su proyecto, su negocio, desde casa muchas veces. Algunas otras que ya tienen algo mucho más establecido. Además, sentía que todo tomaba sentido. Mi propósito estaba totalmente claro, totalmente afinado. Y cada día tenía muchísima más energía, tanto para seguir investigando por todas las preguntas que me hacían y tenía que resolver. Pero al mismo tiempo, sentía que era mucho más productiva, tanto haciendo videos, haciendo los guiones, en la edición. Era todo, estaba tomando un sentido y una forma espectacular. Más o menos en esta temporada fue cuando aparecieron los cursos online que tienen aún en la plataforma. Y fue ahí cuando Creativa y Emprendedora despegó. Realmente con un poco nada más de publicidad online que se realizó, Creativa y Emprendedora empezó a despegar y empezaron a realizarse algunas ventas. Lo que se empezó a vender fue un paquete con algunos cursos de manualidades y también había un kit digital. Este kit digital todavía lo estábamos desarrollando porque es algo que va en partes. Y al poco tiempo fue cuando tuve algunos inconvenientes que ya les he comentado en un video anterior. Sobre todo de salud. Esto pasó más o menos entre el 2020, estamos en 2024, en el 2021 y 2022. Más o menos. Todavía teníamos algunos rezagos de la pandemia. Todavía, todavía no estaba todo tan normal. Y esta es la parte donde hay un quiebre final. Donde definitivamente tenía que haber un cambio en mi vida. Empecé a tener alergias. Estas alergias empezaron por temas respiratorios, luego en todo el cuerpo. Luego ya no podía respirar. Me hicieron muchísimos exámenes. Me diagnosticaron otras cosas como el hígado graso, colon irritable. Mi salud estaba bastante deteriorada. Estaba mal. Había subido. Y esta es la primera parte. La segunda parte es que había subido casi 20 kilos de lo que era un peso normal para mí hace unos cuantos años atrás. Y ya tenía 20 kilos de peso ganados. Producto de todo esto, las indicaciones médicas fueron hacer ejercicios, o sea, bajar de peso sí o sí. Y comer prácticamente solo verduras durante un tiempo. Estuve con un nutricionista. Pasé por muchas especialidades médicas para hacerme ver hasta que se encuentren algunas cosas, de algunos síntomas que todavía no se sabía de dónde venían. Y aquí es donde hay un quiebre, pero se podría decir psicológico. Me encontraba prácticamente en un bucle, como en un bucle de pérdida del sentido. Era el momento en donde más plena en el sentido del trabajo me sentía. Había logrado despegar mi creatividad. Todos los días, incluso cuando mis hijos venían y me comentaban, esto lo comento así, algo chiquito. Cuando mis hijos venían y me decían, mamá, se copiaron de mi trabajo, de esto o del otro. Yo les decía, porque me sentía tan segura, que las personas que inspiran siempre tienen más ideas. Y que está bien que los demás tomen tus ideas, que las adecúen. Y porque a una persona que es creativa le viene más y más y más ideas de cómo hacer las cosas. Sea lo que sea que hagas, siempre vas a tener abundante lluvia de ideas de realizar las cosas que hagas. Entonces me sentía súper creativa, productiva. Los videos se me daban muy bien. Empecé a desarrollarme frente a cámaras muy tranquila. Empecé a manejar mucho mejor todos los dispositivos, los programas, las plataformas. En realidad todo era tan fluido que cuando me dicen tienes que parar, en realidad no es que me dicen tienes que parar. Lo que me dicen es, tienes que hacer ejercicios. Hacer ejercicios todos los días. Comer totalmente saludable. Todos sabemos que este tipo de cosas toman tiempo. Hacer ejercicios una hora, hora y media, mientras que te bañas. Bueno, yo me seco el pelo siempre. Se me hacían más de dos horas todos los días solo para dedicarme a hacer ejercicios. Sumado a eso, lavar todas las verduras, limpiarlas bien. Era más tiempo en la cocina realizar comidas con más verduras porque había que desinfectarlas. Bueno, quizás si es que hay alguien que esté aquí y que sepa sobre alimentación, me diga que de repente no era la mejor manera. O que saben hacerlo de una manera más rápida. Estoy comentando solo mi historia, la parte en cómo lo hice yo. Entonces, sí me tomaba mucho más tiempo estar en la cocina. Son dos horas más. Por lo menos una hora extra en la cocina eran tres horas. Y yo en ese momento les juro que sentía que se me iba la vida por solo esas tres horas que las estaba dedicando a mí. Era porque estaba tan desesperada por continuar haciendo en lo que consideraba había encontrado un flujo. Tenía clara mi visión. Tenía totalmente claro mi propósito. Que cuando indirectamente me hicieron parar fue un bucle, un tema psicológico muy, un poco sentir desesperanza. Algo así. Finalmente, logré entender que el pasar más de 16 horas sentada trabajando, desde que empiezas a pensar en el proyecto que vas a hacer, a luego realizar, al menos yo realizaba el proyecto antes cero, cero grabación. Lo único que sí compartía eran historias de lo que estaba haciendo, pero no dejaba obvio ver todo porque era parte de un proyecto de un futuro tutorial. Entonces, hacer ese proyecto sin cámara, solo para ver medidas, tamaños de papeles, todo lo que se iba a utilizar. Luego, cuando ya tenía todo ese proyecto armado, pasaba a la siguiente fase que sí ya era de grabación. No solo grabación, sino pensar en todos los elementos que yo iba a utilizar para el fondo de ese video o de ese tutorial. Ok, una vez que empezaba a grabar, hacer toda esa producción y luego la postproducción. En la parte de la postproducción ya tenía personas que me ayudaban en la edición de video, aunque siempre era dirigida por mí. Siempre me senté al lado de la persona que me ayudaba a explicar, orientar, decir esto, si más lento, más rápido, aclara, oscurece, una revisión final. Pero bueno, en general eran más o menos 16 horas diarias sentada. Y solo me levantaba para ver a alguno de mis hijos en el cole o recogerlos o si tienen alguna actividad, llevarlos, traerlos. Fue un momento en el que trabajaba muchísimo, pero porque todo tenía sentido en ese momento. Entonces, fue un cambio obligatorio. No había de otra. Tenía que haber un cambio de estilo de vida sí o sí. Tenía que moverme, no podía estar más de 16 horas sentada. Y emocionalmente estaba muy confundida, muy confundida. Yo había encontrado el propósito de mi vida. Yo conocía cómo fluir de una manera muy rápida en lo que estaba haciendo. Fue un momento de desconsolación. Fue un momento en el que no le encontraba el sentido a mi vida. Había incluso pensado en aceptar que era parte de la etapa haber ganado algunos kilos. Yo creía que tenía claro mi propósito. Pero la vida, Dios, tenía otros planes. Entonces, me dediqué a salir adelante. Tengo un video que hice hace unos dos o tres meses. Les voy a dejar por aquí también el enlace. En donde amplifico un poco más lo que pasó. A un poco, ¿no? Comento, voy hablando un poco de todo lo que pasó durante estos dos años. Y por qué dejé, justamente explicaba, ¿no? Por qué dejé de subir videos a YouTube durante este tiempo. Bien, así que si gustan, para que conozcan un poquito más completa. Y no saturar tantísimo este video. Pueden ir a verlo. Bien, entonces, una vez que ya había pasado todo esto. Por fin, creo que después de ya un par de meses, tomé conciencia de lo que estaba viviendo. Y de lo que podía pasar si es que no habían esos cambios. Y decidí poner todo mi esfuerzo realmente en recuperar mi salud y bajar de peso. Pero esto significaba que no podía volver a estar en mi vida 16 horas al día sentada. No quiere decir incluso que hagas ejercicios o no. Es simplemente tener una vida más activa. No con tantas horas sentada. Hay que moverse. Hay que tener actividad. Trabajar incluso yendo de un lado a otro. En relaciones comerciales. Un poco en creatividad. Un poco en tu producto. Y ir haciendo todo un ciclo que ayude a que tu salud siempre esté bien. Entonces, en medio de que pensaba cómo hacer alguna migración para tener un poco más de actividad. Pero al mismo tiempo, realmente no tienen idea de todo lo que causaba dentro de mí pensar en renunciar. A hacer todo lo que ya venía haciendo en el mundo del scrapbooking. No quería renunciar del todo. Entonces, estaba revisando todo este contenido. Y me di cuenta que en el kit digital del curso, del paquete que se vende en Creativa y Emprendedora. Me di cuenta que por ahí tenía aún algún contenido con algún compromiso que necesitaba terminar. Así que decidí retomar el kit digital que era para creativas y emprendedoras. Ya no estoy hablando de quedarme sentada haciendo muchísimo trabajo. El kit digital es simplemente ir contándoles cómo es que fui haciendo algunas cosas para dar a conocer esta marca. Entonces, empecé a organizar todo este kit digital. Le puse muchísima atención y me di cuenta que no todo lo que estaba haciendo era hacer videos para YouTube o tutoriales. Sino que realmente estaba trabajando y estaba haciendo mi marca. Mi marca personal. Porque me tocaba realizar algunas tareas en plataformas digitales. Utilizaba herramientas digitales. Entonces, por este motivo, le puse muchísima más atención a todo este contenido. Sobre todo porque es información para creativas y mujeres emprendedoras. O sea, estoy segura que es súper útil para mujeres que están desarrollando una marca. Y quieren que esta marca se exponga digitalmente. Es por este motivo que van a tener muchos tutoriales de ahora en adelante. De cómo fui desarrollando esta marca. Cómo fui utilizando herramientas digitales. Cómo fui utilizando plataformas digitales. Y cómo desarrollé todo esto. Porque si se ponen a pensar. No solo de hacer el video y todo lo que ya les comenté. La edición. Sino que había que pensar en que se tiene que hacer una miniatura. Cómo lo posteas. Cómo tienes. Obtienes el enlace de YouTube para postearlo en tus redes. Pero que al mismo tiempo sea una URL más corta que tú puedas. Contabilizar para ver de dónde viene la gente. Cómo utilizas el tráfico para tus redes. Y qué ofertas puedes lanzar. Si te pones a pensar. Si te das cuenta. Que cualquier persona que utiliza este tipo de herramientas. Ideas. Utilice también chatbots. Entonces todo fue poco a poco. Entrando en una sintonía. Que sin darme cuenta. Estaba aprendiendo. Desarrollando. Y empezando a unificar. Qué más también. Por ejemplo. Este video de YouTube. Lo tenía que enlazar al post del blog. También aprendí SEO. Porque tenía que en el blog. Ver cómo hacer que algunos textos sean más relevantes. Para que aparezcan en las búsquedas. Optimizar fotos. Y todo, 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 todo. Iba tomando forma. Calzando. Y uno va aprendiendo muchísimo. Sobre SEO. Sobre redes sociales. Sobre cómo trackear enlaces. Para saber de dónde. Y hacia dónde va tu tráfico. Y poder reforzar más. Hacia dónde quieres que vayan. Entonces, todo esto fue tomando forma. Y por ese motivo. Es que decidí empezar a compartir este tipo de información con ustedes. Sobre todo, como les decía. Porque sé que son mujeres emprendedoras. Y al mismo tiempo creativas. Ahora, en los siguientes videos. Voy a compartir con ustedes. Cómo hacer una tienda virtual. Esto es en caso tengas productos terminados. Y quieras colocarlos ahí. Para que los muestres y puedas venderlos. Estoy segura que te va a super interesar. Aprender, conocer cuál es todo este proceso. Y también voy a mostrarles sobre algunas plataformas para cursos. Es una plataforma para cursos. O también para seminarios. O incluso para capacitaciones. En realidad, todo lo que esté relacionado a cursos online. Bien. También voy a mostrarles cómo hacer eso. Y también voy a mostrarles cómo hacer, por ejemplo, una página web. O una landing page. Y muchísimas más cosas. En realidad, todo lo que he venido realizando para mí. Les voy a ir mostrando poco a poco en cada video. ¡Listo! Esto sería todo por este video. Espero que realmente te haya sido útil. Conocer el trasfondo. La historia. Así rápidamente. Porque ha sucedido en años. Y bueno. También que estés enterada de todo lo que va a venir. Las personas cambiamos. Cambiamos las marcas personales. Por lo tanto, también cambian. Las empresas cambian. Todos vamos cambiando. Vamos innovándonos. Y es importante para mí que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Para que incluso me hagan saber cualquier duda que tengan. Aquí abajo en los comentarios. O incluso me pueden mandar un correo también. Ahí les voy a dejar el correo electrónico. Para que me escriban con toda la confianza del mundo. Y les repito. Si te gustó este video. Por favor, dale like. Suscríbete. Si es que aún no estás suscrita. Realmente. No te vas a querer perder este tipo de contenido de aquí en adelante. Todo esto es con la intención de ayudarte a crecer en los negocios. Que ya estés emprendiendo. O lo que ya estés haciendo. Pues ayudarte a que lo hagas con muchísima más rapidez. Muchísima más facilidad. Con toda la experiencia que ya he venido teniendo. Ahora sí. Me despido. Les mando un beso súper gigante. Y que estén súper, súper, súper bien. Siempre. Hasta el próximo video.